Sus gestos se contradicen con su declaración. Es como si mentalmente ensayara y se repitiera a sí misma lo que va luego a manifestar. Sus gestos la traicionan. Tenía que relatar el crimen de su madre y de pronto no pudo contener, tocarse una y otra vez su nariz, su frente, su rostro. Movimientos corporales que nos muestran a una élite espino completamente distinta a la que habla. Hoy, expertos analizan al milímetro a la otra élite. Ha tenido tres gestos bastante repetitivos, de tipo apaciguador, así se denominan. Ha tenido esto que está aquí, esto que está aquí y este gesto aquí. Entonces, en el momento que ha tenido que mirar a la autoridad con firmeza, agacha la mirada y le salen estos gestos patógrafos que se utilizan para tratar de calmarse o tranquilizarse. El sistema nervioso central hace que aparezcan. La acusan de haber participado en el crimen de su madre, la abogada Elizabeth Vázquez, junto a su expareja y un amigo. Elita Espino está a la espera de su condena, luego de que sus supuestos cómplices fueron hallados culpables y sentenciados a 28 años de cárcel. Ella lo ha negado y asegura que fue amenazada y extorsionada para dejar entrar a su casa a los asesinos. En su reciente aparición en la audiencia, Elita Espino dejó escapar varios gestos y movimientos corporales que Rosa María Cifuentes, experta en comunicación no verbal y el psicoterapeuta Manuel Saravia, analizaron al detalle, lejos de las evidencias y de los indicios propios de la investigación policial. La cara de ella ha cambiado. Cuando recién la toman prisionera, ella estaba muy deprimida, muy llorosa, como en shock. Ahora recién está hablando, ahora recién se está defendiendo. Antes no paraba de llorar. Ahora ha retomado fuerzas, ahora está más segura, ahora está luchando. Llámelo coincidencia o no, pero cada vez que Elita tenía que responder una pregunta sobre cómo mataron a su madre, repetía el mismo gesto. Entonces se tapa el rostro y hace esto, como diciéndome arrullo, me calmo, me calmo, me calmo, voy a ver qué digo, voy a ver qué digo. ¿Y a su madre al defenderse le copinó a los miembros inferiores y superiores? ¿A mí? Sí. Yo he encontrado y me he golpeado a mi madre. No, no lo quería, simplemente yo me había arrimconado a un lugar y a estar. En un momento hizo esto incluso, se tapa los ojos como cuando el bebé se arrulla, ¿no? Cuando una persona se está rullando, es cálmate, cálmate, y luego ha hecho esto, ganar dinero. En un acusado de homicidio. En un acusado de homicidio es sentirse acorralado. Significa sentirse acorralado, no poder demostrarte, no saber cómo explicarte, no saber cómo argumentarte. Otro de los gestos que Elita repitió hasta el cansancio fue el cerrar los ojos, algo que según los expertos revela mucho en un acusado por homicidio. Miro hacia abajo porque estoy pensando, estoy evaluando cómo me siento o estoy ensayando mentalmente lo que voy a decir. ¿En aquella oportunidad ingresó o no, tal como lo refiere Juan Sáenz, al dormitorio y en el momento en que estaban ejecutando materialmente la muerte? Eso es totalmente falso. El cerrar los ojos es no querer ver, no querer admitir, es miedo, mucho miedo, ojo, mucho miedo, mucha vergüenza, sentirse acorralado, tensión nerviosa muy grande. Para empezar yo no participé. Sus gestos entran en contradicción con lo que está diciendo. Otro detalle que quedó registrado fue la posición que tuvo Elita durante toda la audiencia. Durante toda la entrevista ella ha tenido la mirada hacia abajo. Incluso en algún momento cuando hablan de la pareja, ella menciona el apellido y cuando le preguntan si le da la llave o no la llave, ella baja la mirada. Entonces el bajar la mirada es como si ella dudara de esa situación o como si ella tuviera vergüenza o ella sintiera culpa. Cuando ellos llevaron el cuerpo de mi mamá, yo no estaba presente. Pero hubo un hecho que llamó la atención de los expertos. Literalmente se reconstruyó el crimen, pero en ningún momento Elita se conmovió por su madre. Si una persona recuerda que no solamente ha fallecido, sino que ha sido asesinada, la respuesta natural es de dolor. Entonces se tiene que evidenciar ese dolor, que en este caso no se evidencia. O sea, es cuando ella habla es como si estuviera desconectada de la situación y más bien se molesta. Ella está mintiendo en todos los extremos, porque hay pruebas que le comprometen. La defensa de Elita asegura que sufre de bipolaridad y por ese estado se dejó manipular por el asesino que era su pareja. Sin embargo, los expertos aseguran que un bipolar nunca planifica como si habría ocurrido en este caso. Además, Elita no ha mostrado tener una conducta fuera de la realidad. Si está declarando, y es más, recuerda, mira, ella recuerda, ella conversa, ella se defiende. Yo no noto ninguna incapacidad en su expresión allí. Yo no ejecuté mi mano.